¿Por qué me abandonaste cuando más te querías? Y a mi alma la dejaste, sufriendo en esta vida Será porque te quiero, tú me pagas así ¿O es que fui sincero o por ti yo te quiero? Tú me haces más sufrir Lindo puerto de Cuba y mar Te llevaste a mi amor Una mujer sin calma La que hirió mi corazón Y tú Diosito Santo Que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto Por Dios te quedé piedra Eras mi único encanto Y todo lo demás Amor, solo te pido Adiós, solo te pido Que la hagas regresar Te quise por ser bonita Y por tu modo de hablar Engañaron tus caricias Y tu manera de amar Me amaste Me amaste no sé si en vano Lo que yo no hice contigo Cuando me encontraba Cuando me encontraba ausente Cuando me encontraba ausente Gozabas con mis amigos Engañaron tus caricias Engañaron tus caricias Enreden tus falsedades Qué mala suerte es la mía Qué cae entre tus maldades Qué mala suerte es la mía Qué cae entre tus maldades Muchas gracias Silencio, solo silencio, tristeza en mi corazón Y lloro cuando me acuerdo, porque no tengo tu amor Silencio, pido tan solo, y yo me pongo a pensar Que mi alma, esa marchita, murió toda mi ilusión Silencio, en las playas te pido, penumbras de un solo color Y lloro cuando me acuerdo, porque no tengo tu amor Un sol que antes era ardiente, un fuego que ya se siguió Tu amor, yo creía inocente, en la bruma el silencio se perdió ¡Ay corazón! ¿Dónde estás ya perrita? ¡Pedrito Vázquez! Comprendo que si, que siga yo fingiendo Si cada día piensa, por ti me estoy muriendo Tus ojos me fascinan, tu voz es mi delirio Y por favor, perdido, me quites el martirio De verte a cada instante Y no poderte amar, sabiendo que eres mi otro Que no has de regresar Y tú sabes muy bien Ese es tu destino Mejor olvidar todo Y sigue en tu camino Y eso es El Internacional Grupo Caribe ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres dejarme? Si no has de conseguir Si no has de conseguir Ni siquiera olvidarme ¿Por qué quieres matarme? Si tu intención es de esas Si tú me abandonaras Si tú me abandonaras Sería por mi pobreza Y yo no tengo la culpa De haber nacido pobre chaparrita ¡Venga! Es cierto que soy pobre Pero con mucho orgullo Pero mi corazón Pero este corazón Es solamente tuyo ¿Por qué quieres matar? Si tu intención es de esas Si tú me abandonaras Si tú me abandonaras Sería por mi pobreza ¡Ay, amor! Para mi amigo Juan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!